¿Y con cuánto tú resuelves, más o menos? 200 dólares, ponme ahí un 300. Ah, pues yo te lo voy a transferir, una transferencia, entonces... Pues no, mi amor, yo te amo como quieras, yo te voy a poner ese dinerito que te llegue de una vez. Ay, Dios mío, el novio mío se va a poner contento. Le compré su apartamento y mira el carro que le compré. Ay, Dios mío, este muchacho debe estar ahí doy mierda, señor. Pero, Ángel, ¿y qué es esto? Mi amor. ¿Qué amor de qué? Bueno, tú no estabas en Nueva York, mami. Sí, yo estaba en Nueva York. Hola, mi amor. Dime, mi amor. ¿Cómo tú estás, bebé? Bien, gracias a Dios, ¿y tú? Aquí, mami, malísimo. Me da la cabeza, estoy pura. ¿Qué pasó? No sé. ¿Qué tú tienes? Sí, algo me cayó mal. Tú sabes que andaba con los muchachos, me acostaba en temprano. La cabeza me duele mucho. Yo estoy aquí acostado. Voy a ir para el médico. ¿Y con cuánto tú resuelves, más o menos? 200 dólares. Pongo mi año 300. Ah, pues yo te lo voy a preferir, una preferencia, entonces, pues nada, mi amor, yo te amo como quiera. Yo te voy a poner ese dinerito que te llegue de una vez y compro la medicina. Ahí viene, mi amor, yo prepararme para pasar por el barrio. Pues está bien, ok, mi amor. Sí, mamá. Ok, guay, diálogo ese muchacho. Ese jovencito, yo lo amo ahí como quiera, pues él me quiere a mí de todas maneras. Yo, aunque diga la gente lo que diga, yo como quiera lo voy a seguir amando porque ese es el hombre de mi vida. No importa que yo vencita, que ese es el hombre que yo quiero para mí. Tú, ve, yo te dije a ti que le dijera a la mujer tuya que me, que te mandara el dinero. No, está tranquila porque tú sabes, yo la llamé y que me mande 200, 300 dólares para el mensaje que vamos a hacer, para que no vayamos a perder ahorita, ¿me entiendes? Claro, porque tú sabes que uno tiene que meter mano y se me olvidó, fue. Porque si yo le digo a ella que yo tengo una mujer que tú sabes que me va a dar una pata de una vez. Ay, no, no. Yo tengo que decirle que para algo, ¿me entiendes? Pero para una prima, ¿qué tú crees? Sí, mi amor. Pero tú te aclaras de esto, ¿verdad? Ya. Lo más bacano que ella hizo fue poner este apartamento en nombre mío. Ya lo sabes. Claro, ¿no? Y tú eres bacanísima. Lo más bueno fue que tú me aceptaste bacano con ella. Claro, mi amor. Y ella me dijo a mí que iba a mandar una caja con lo de todo, ¿me entiendes? Pero yo voy a ir ahí también que incluyo una prima mía, que es bacanísima, que viene y va a limpiar y todo eso. Ok. Para que me dé el 6 tuyo, ¿viste? Está bien, mi amor. Pero tú sabes que tenemos que salir ahora. Voy a buscar la tarjeta para que vayamos a traer el dinero, ¿sí? Está bien. ¿Viste conmigo? Sí, mi amor, claro. Pero tú sabes lo que vamos a hacer, ¿sí? Claro. ¿Te encantó, mi amor? Claro, mi amor, que sí, me encantó. A mí me gusta, sí, vamos a ver, ¿verdad, mi amor? Mi amor, ya que tú compraste el dinero. Dime. Vamos allí donde mi amiga Luisa. ¿Dónde Luisa? Sí, a comprarme un par de ropa. Ah, ¿sí tú me dijiste de verdad? Para estar bonita para ti. Claro, bebé. Me gustaría que te pongas como una lencería así, rojita, esta noche. Sí, mi amor. ¿Sí, para que me la modelo? Sí. Sí. Vamos allá arriba. Vamos. Este reguero, Dios mío, que esta gente me han dejado. Mira, 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 yo ni sé qué hacer ya. Reguero de plato, cómete, deja todo ahí. ¿Quién? Entonces, ¿qué es lo que tú necesitas, mi amor? Mi amor, ¿tú tienes la paca todavía? ¿Qué te digo? Yo tengo una cuantas piezas ahí, porque yo le he vendido casi mente todo. ¿Puedo buscar la bolsa? Yo, bueno, porque me la muestro. Está bien, un momento. Mírala aquí, corazón. Tengo esa camisa. Pero, ¿para qué ocasión, más o menos, que tú lo quieres? Bueno, yo lo quiero para una fiesta. Bueno, mira. Mira ese. Tú eliges, mi amor. Te queda chulo ese, mami. Tú no se lo has visto, tienes que besarlo primero. Mira ese vestido. Ah, mira, ese también. Pero yo creo que si es para una fiesta, sería este. Sí, yo me lo voy a llevar los dos. ¿Y este? No, es una blusa, es un body. Me voy a llevar los dos. ¿Qué tú crees? Mira ese, mami. Ah, ese. Un body. Sí, está chulo. Los tres, entonces. Ah, por no, hay problema. ¿Y esta la está haciendo? Sí, mi amor. Sí, yo te lo empaco ahora mismo, mi amor. Un momento. ¿Qué gusto, mi amor? Ay, claro, mi amor, me encantó. Tú verás que me llamo, me voy a poner. ¿Y ella vende todo, no? Ay, sí, mi amor, claro. ¿Tú sabes? Yo justamente le iba a preguntar a ver si tiene poses, pero ¿de lo tanto qué uso? Ah, ok. No te preocupes, yo le voy a preguntar. ¿Qué tal? Sí. Déjame yo comprar un vuelo para las ocho de la noche. Como ya yo le compré el carro a mi novio, a mi marido, para darle una sorpresa del carro que le compré y a ver en qué está él. Señora, aquí está su carro. Gracias por su compra. ¿Y usted está segura que es aquí? Sí, el novio mío está ahí esperando. Ah, pues. Ya viene. Ok. Víte, mi amor, ¿cómo estamos viendo que está ahí? ¿Está ya? Sí, mi amor. ¿Qué vecino? ¿Qué ida? Claro. Ay, Dios mío, el novio mío se va a poner contento. Le compré su apartamento y mira el carro que le compré. Chiquita, pero ojalá es que la vieja nunca se le cuente, tú sabes. Ojalá, sí, mi amor. Si no, ¿me corte el agua y la luz? Y la luz, ojalá. Gracias a Dios que voy a ver a mi esposa ahora y me tengo llave. Va a sorprender ella ahora. Mi amor, tú me encantas, ¿peraditas? Es verdad, mi amor. Claro, ¿verdad? ¿Tú no crees que el momento de nosotros sea el amor ya? ¿Tú crees? Claro. Este muchacho debe estar ahí doy miéndose. Pero, Ángel, ¿y qué es esto? Mi amor. ¿Qué amor, de qué? Bueno, tú no estabas en Nueva York, mami. Sí, yo estaba en Nueva York. Ella es una prima mía. Ella es prima tuya. Sí, tú estabas jugando con ella. Tú hicieras descarado. Mira, te mandaba dinero de allá. Te compré apartamento. Y ese carro que está ahí abajo para ti. Pero al mismo tiempo, tú vas a llamar y diles que se lo lleven. ¿Que estás jugando, mami? Que estabas no ahí, ella es prima mía. ¿Para afuera? A mí no le llamamos. Por ahí mismo. No, 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 no. Ningún peidón. No, no hay peidón. Pero perdóname. ¿Afuera? Fuera. Ay, Dios mío. Yo confío en este muchacho y mira lo que me hizo. Pero nada, a mí no me importa lo que ahí piense. Sí, lo quiero que se me salga de aquí. Déjame voy de esta maleta aquí. Para ver lo que yo voy a hacer y de ahora para adelante. ¿Qué tal, mi gente? Espero que te haya gustado este video y haya tomado la mejor reflexión de este video. Y te digo que jamás utilices a una persona porque no sabes si en el mañana el mundo da mucha vuelta y tú puedes necesitar de esa persona. Pero como le hiciste un malo coro atrás y esa persona no va a tener el mismo sentimiento por ti o va a querer tenderte la mano cuando tú verdaderamente necesitas. Así que toma esta reflexión, comparte, dale like, deja tu comentario que me ayuda muchísimo y Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.